Después de ese track, bueno, esa revisión del track, por mejor decir, de Monsters, de Demi Lovato con All Time Low, que no venía incluida, bueno, Monsters venía incluida en el último disco de All Time Low, pero no con Demi Lovato, sacaron, por lo menos tuvieron a bien sacar la versión con Demi y con Black Bear, porque, por ejemplo, Blink tiene todavía por ahí una versión que es la de I Really Wish I Headed You Right Now, que se filtró en YouTube, que después Mark confirmó que sí tienen a Miley Cyrus en colaboración, pero que, pues, por alguna razón nunca sacaron, pero bueno, después de esa revisión, uno de los tracks que me dijeron, que más me recomendaron escuchar fue uno de Demi, precisamente con Fallout Boy, porque hablábamos de la potencia de la voz de Demi Lovato, de cómo, pues, sus discos más cercanos a un pop rock, quizás, no a un rock, no vamos a decir que un hard rock, pero sí más cercanos a un pop rock, daban muestra de esa versatilidad de su voz y del estilo mismo que ella estaba cultivando, entonces, pues, esta es apenas la segunda reacción del canal, la verdad es que con los céntimos que me avienta YouTube para que lo recoja del pantano del lodo con mis dientes, pues, tampoco me puedo dar el lujo de estar poniendo este tipo de videos que no tienen monetización como tal, pero, y además porque me pueden poner strikes, pero bueno, vamos a verlo, la verdad es que sí, me gusta Fallout Boy muchísimo, sobre todo un tiempo, en el tiempo en que tuve bandas que hacían covers a este tipo de punk rock, en el tiempo en que Pete Wentz me parecía que era el, Pete Wentz me parecía que es, era a Fallout Boy lo que Wes Borland era a Lean Biscuit, como el empuje que necesitaban para volverse, si no quizás más agresivos y por lo menos un punk un poco más variados, porque si bien han dado muestras, por ejemplo, de esta musicalidad, de esta armonía que pueden lograr con Elton John en Save Rock and Roll, pues también estaba, por ejemplo, Saturday, que tenía literalmente guturales, que creo que precisamente era Pete, entonces con Demi Lovato pues me genera un poco de altas expectativas, demasiado altas, lo cual puede ser peligroso, sí siento que puede sonar mejor que con All Time Low, pero pues bueno, vamos a ver, no he buscado nada, hasta este momento estoy dando Enter, Demi Lovato, Fallout Boy, ojalá y sea solo uno, si hay un video oficial, ya lo vi, irresistible, creo que es el único, ¿no? Sí, creo que es el único, el único video, así que pues vamos a ver, vamos a ver, esperemos, si están viendo esto, pues qué bueno, si no lo están viendo, es que sí me lo tiraron antes de que saliera, hay dos versiones, hay una que es una en vivo donde sale con una fin fatado, pero vamos a ver el video oficial, saludos a todos los que la pidieron, ok, espero no gritar demasiado, y ahí vamos, una, dos, tripas, go, ah, están ensamblados, es un guiño a NSYNC, de hecho son los muñecos de NSYNC, what? pero si es Fallout Boy, Ese no era uno de los integrantes de NSYNC, no, 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 se parece al chaparrito del de NSYNC, y Demi con ese escote, bueno, ok, siento que, siento que no voy a prestar tanto, por eso tampoco me gustan tanto las reacciones, porque siento que no le prestas demasiada atención a la música teniendo semejantes visualizaciones, pero bueno, ah, es que creo que van a sustituir a los muñecos de NSYNC, con los, es una especie de Funko Pops, cabezones de Fallout Boy, así que es como una especie de, nosotros vamos a sustituirlos, pero bueno. Esto es de cuando es, 2016, no tiene demasiado, eh. Pues está más cerca a Saturday, que hace Broken Roll, nice. Vamos a Pete, ¿Dónde estás, mi rey? Ya está de ahí. Los looks están al punto. De todos. Se ven chulos. Ya había Pete. Era el rubio. Bastante sutil Esos saltos Esos bajos Si están los chicos de NSYNC Son los de la juguetería Ese es el que salió en mi boda griega Estoy encantado con las visuales Estoy intentando poner atención a la voz de Demi Me gusta que no tenga un exceso de protagonismo Como que está bastante balanceado A pesar de que si Demi se lo propone Puede pelear a la par con esos saltos Ese fue un guinio a Britney No, simplemente una Barbie No vais a rapear No vais a intentar rapear Uff, nice Esta parte de Con puro piano Me hubiera encantado que fuera un poco más Larga ese puente Pero Todos esos grititos de Demi Ya me compraron por completo ¿Cómo es que no había escuchado esta canción? Hubiera 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 sido un Otro Otra intervención O que sea Otra intervención O que sea pequeña De los Otros miembros de NSYNC Ah, nice 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 La verdad es que no esperaba Que fuera tan genial Pero, pero, ya como al Segundo verso cuando empezó a cantar Demi esperaba que fuera un poco más Que tuviera un poco más de participación Pero creo que es bastante equilibrada Creo que el primero, el primero tipo que está en la línea De ensamble, no es de NSYNC, creo que solamente es el segundo el que está como Vendedor, que creo que es el, no sé cómo se llama Creo que sí salió, ¿no? Mi boda griega Jay-Z hubiera estado Genial que saliera Jay-Z, desde luego Justin Pero bueno, eso ya hubiera sido más Fanboy de mis De mi fan de los noventas de estas boy bands Pero bueno, sí, la verdad Es que está muy buena, la voy a agregar en cuanto Pueda enseguida A mis listas de Reproducción de pop rock Y no, nice, dude Me están renaciendo el amor por Demi No sé por qué pensé que este track Iba a tener más años No sé tampoco por qué nunca lo he visto Pero bueno, genial, de inicio No me gusta escuchar Una primera canción que acabo de Descubrir solo una vez Pero pues de inicio Le pondría un 8 de 10 mínimo 8 de 10 mínimo No, no sé, quizás pegándole el 9 En los términos obviamente de la música que hace Fallout Boy Creo que tanto Patrick Bueno, no, creo que Patrick sí pudo haber dado más Y no me parece que se lo guarde para opacar a Demi Porque también Demi puede explotar más Me parece que es una canción muy pensada Me parece que es una canción que pues fue hecha entre amigos Entre colaboraciones Uno puede imaginar básicamente este relajo que se traían en el estudio Y por tanto pues creo que ninguno de los dos busca explotar Lo que también me parece que hubiera sido genial Ojalá Tengan otra participación así Y ojalá tenga también Demi otra colaboración con otra banda Que no tenga un timbre, un vocalista con un timbre similar al de Patrick Stump Pero que sí más o menos le ayude a moverse entre estos rangos Porque esos grititos sí necesito escuchar lo mínimo otras dos veces Oye, en fin, ya estoy bastante emocionado Gracias a los que la recomendaron Eso no va a ser tan seguido Pero pues por lo menos vamos a ir manteniendo un poco más variado el contenido Esto ha sido todo de momento Hasta la siguiente